¡Hola buenas! Hoy haremos ensalada de garbanzos y lechuga, muy fácil de preparar y queda riquísimo. Empezamos con los ingredientes, media lechuga, garbanzos al gusto, una lata de atún, media aguacate, sal, pimienta negra, 10 gramos jamón york, queso fresco light, tomate y media cebolla, 2 huevos. Vamos con la receta de hoy. Cogemos una olla y la ponemos a fuego fuerte. Añadimos 2 huevos y echamos agua hasta que cubra y añadimos un poquito de sal. Y esperamos a que se cosa durante unos 10 minutos aproximadamente. De mientras cogemos una tabla y vamos cortando la lechuga cuadraditos. Y la añadimos a un bol. Y la enjuagamos muy bien. Una vez dicha, cogemos el tomate y lo vamos cortando cuadraditos. Y lo añadimos al mismo bol. Cogemos la cebolla y le quitamos toda la piel. Y la cortamos a trozos pequeños. Y la añadimos de nuevo al bol. Una vez listo, cortamos el aguacate por la mitad y le quitamos el hueso. Y cogemos una mitad y la vamos cortando cuadraditos pequeños. Y con una cuchara lo vaciamos. Cogemos el amonjor y lo cortamos a tiritas y luego a cuadraditos. Y lo añadimos todo al bol. Le añadimos la lata de atún. Dos cucharadas de queso fresco light. Sal al gusto. Y pimienta al gusto. Y una vez listo, cogemos los garbanzos ya cocidos y los enjuagamos muy bien. Y lo añadimos al bol. Y una vez listo, mezclaremos todo con una cuchara. Retiramos los huevos del fuego y le añadimos agua fría. Y lo pelaremos. Lo cortaremos bien pequeño y lo añadimos al bol. Y ya estaría. Lo volvemos a mezclar y lo emplatamos. Y ya estaría listo para comer. Así de fácil, rápido y deliciosa quedó. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Suscribirse, darle a manita arriba, comenta. Y abajo en la descripción os dejo también los ingredientes. Y activa la campanita para no perderos ningún vídeo mío de recetas deliciosas. Y hasta el próximo vídeo.